Chía, maízito malcriado, rico, rico, go, let's go Villa, 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 para el bachateo Jajajaja, dormido llego a mi zum zum Jajajaja, dale suelta, suelta Y mi calor frío, calentándolo y dejándolo Llevar por la pasión y todo frío Calentándolo y dejándolo Llevar por la pasión Ella me besa ahí, ahí, yo le digo mami ahí No pares, no te despegues de mí Si tú quieres mami ahí, te lo dale a ti Todas las noches baby, todas las noches baby Dale me pégate, si tú quieres motivarte Que tú quieres bien de una mami Vamos loca al motel, que voy a ser mi mujer Una y otra vez, mami una y otra vez Me la pego y la levo a otros niveles Le gusta que le esté sin miedo, ella se me atreve La subo y la bajo y nada le duele Me gustan sus cositas porque bien rico le duele Ella me besa ahí, ahí, yo le digo mami ahí No pares, no te despegues de mí Si tú quieres mami ahí, te lo dale a ti Todas las noches baby, todas las noches baby Dale me pégate, si tú quieres motivarte Que tú quieres bien de una mami Vamos lo pa'l motel, que voy a ser mi mujer Una y otra vez, mami una y otra vez Y solo tú y yo, calentándolo y dejándolo Llevar por la pasión Y solo tú y yo, calentándolo y dejándolo Llevar por la pasión Pa' tú te más atreves, más me atrevo Te gusta que te estés bien duro, espeso el juego Un besito bien rico, no es más sin tu jebo El que te está bien duro y se entrega por entero A ella le gusta bien duro, si me tú no digas que no Que tú querés bien duro, mami, que pero ella la dio No me digas que no y vete conmigo De una vez por todas, solo tú y yo Me vengo y le levo a otros niveles Le gusta que le esté sin miedo, ella se me atreve La subo y la bajo y nada le duele Me gusta su cosita porque es bien rico, le duele Pa' tú te más atreves, más me atrevo Te gusta que te estés bien duro, espeso el juego Un besito bien rico, no es más sin tu jebo El que te está bien duro y se entrega por entero A ella le gusta bien duro, si me tú no digas que no Que tú querés bien duro, mami, que pero ella la dio No me digas que no y vete conmigo De una vez por todas, solo tú y yo Y yo, y yo Y solo tú y yo Calentándolo Y dejándolo Llevar por la pasión Y solo tú y yo Calentándolo Y dejándolo Llevar por la pasión 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 Llevar por la pasión